...de Santa Fe, inaugurando un tren de larga distancia a Rufino, hemos inaugurado a Mar del Plata y creo que el 6 de marzo comienzan las pruebas para el tren a Rosario. Pero me llamó ayer Florencio y me dijo dos frases que le recordaron en los dos lugares que fue, que había dicho Néstor. Una lo dijo el 1 de septiembre del 2003 en el Teatro de la Ranchería, en Junín, que dijo los trenes van a volver a andar, pues uno de los genocidios más grandes de la Argentina fue haber desarmado los ferrocarriles y desconectado los pueblos, desarticulando la Argentina. Y esto es algo que ni nosotros ni la historia puede justificar. Y en Rufino le pasaron también una cinta o un video donde Néstor decía, que era medio poeta también, decía de los fierros viejos vamos a construir nuevos sueños. Y los argentinos hoy estamos construyendo nuevos sueños con la renovación de nuestros ferrocarriles. Sí, trenes argentinos. Trenes argentinos con una inversión que no se hacía desde hace más de 50 años. Más de 1.200 millones de dólares en trenes para pasajeros en toda la región de Lamba, ya hemos hecho toda la renovación de vías y de flota del Sarmiento, del San Martín y del Mitre. Este jueves empezamos a recibir los primeros vagones del Roca y ya estamos trabajando también en la electrificación del Roca. Con lo cual toda la región metropolitana, más todos los trenes que se están inaugurando en el interior del país, más el Belgrano Cargas. 1.200 millones de dólares más que van a permitir reactivar el viejo sueño del tren de cargas Belgrano que va a mejorar la lógica, la competitividad de la economía argentina, del productor argentino. Bueno, también quiero anunciar en el día de hoy, ¿saben qué día es hoy, no? ¿No saben? El día del ferroviario. Es el día del ferroviario y hace 67 años un señor que se llamaba Juan Domingo Perón, anunciaba la recuperación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. ¡Aplausos! Gracias. Quiero decirles... Sé que estoy cumpliendo un sueño de muchos, pero que nadie se engañe, no me mueve ningún afán estatizador, es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia, porque yo sé que mañana van a salir a decir, pero como escuché a un candidato presidencial decir que él levantaba todos los principios del justicialismo, salvo los nuestros, calculo que va a estar de acuerdo con esto que hizo Perón, así que calculo que ese candidato va a aprobar... Calculamos que el compañero que hace poco, candidato presidencial, ha declarado que comparte todos los principios del justicialismo, salvo este gobierno que no es justicialista, esto lo hizo Perón, así que calculo que su bancada nos va a acompañar con su voto, por lo menos para, no sea cosa... Pinedo, preparate, mirá vos, preparate Pinedo, vos con ese apellido estatizando los ferrocarriles, no sé cómo lo van a explicar, pero no importa. Pero bueno, tu jefe ha reivindicado a quien fue jefe de nosotros durante tantas décadas, así que dijo que él compartía todos los principios de él, así que calculo que vos, como miembro del PRO también, los compartirás. Pero bueno, les digo que no me mueve ningún afán estatista, no, al contrario, nosotros le estamos pagando, y acá vienen los números, porque yo me guío por los números, sí, sí, en estas cosas, me guío por los números. Nosotros tenemos una retribución anual fija y variable, proyectada para el 2015 por los contratos de gerenciamiento con las privadas que siguen... Nosotros estamos gerenciando el Sarmiento, pero el Mitre, el San Martín, el Roca y el resto lo están gerenciando privados. Bueno, ahí tenemos, proyectado para el 2015, 320 millones más 94 millones de IVA, tenemos IVA por retribución de los recursos humanos de los operadores por 75 millones y retribución por gestión de obras, proyectadas para el 2015, de 37 millones, la SOFCE, o sea, que es la que creamos también por ley, la que incrementó sus gastos de operación para la línea de Sarmiento, o sea, nosotros no hicimos cargo de la administración de la línea de Sarmiento, le fue rescindido el contrato a los antiguos concesionarios y hoy el Estado argentino administra el Sarmiento, que es de los que hemos renovado, el que transporta hacia el oeste, mayor cantidad de pasajeros. ¿Lo tenemos claro? Bien. Para que lo vayan fijando en números. ¿Cuándo aumentamos nosotros, como administradores del Estado, el gasto de esta línea que administramos? Un 17%. Mientras que los operadores privados aumentaron sus gastos, en la línea de San Martín un 77%, gastos que los tenemos que pagar nosotros, en la línea Roca un 27%, en la línea Belgrano Sur un 56% y en la línea Mitre un 51%. Por lo tanto, recuperando el Estado y administrando en la forma que lo estamos haciendo, porque también es cierto, hay que administrar bien, esto no es un problema de públicos o privados, es un problema de gestión y de administración, y no hay distinción, puede ser privado y ser un queso administrando y poder ser público y ser brillante administrando. Bueno, en base a esto, he tomado la decisión de recuperar la administración y por eso voy a enviar una ley a este Congreso, porque las cosas no se deben hacer sin el apoyo del legislativo, más en una cosa tan importante como esta. El ahorro será de 415 millones adicionales. Siguiendo también con agricultura, ganadería y pesca, quiero hacerlo lo más rápido posible. Primero... Primero...